El 18 de noviembre en la Catedral Greco Melquita de San Elías, tuvo lugar una misa de despedida y acción de gracias por Monseñor George Bakuni, elegido para la sede metropolitana de Beirut. En la celebración participaron el patriarca emérito Monseñor Michel Sabah, el nuncio apostólico en Israel y delegado apostólico para Jerusalén y Palestina, Monseñor Leopoldo Girelli, el custodio de Tierra Santa Fray Francesco Patón, los arzobispos eméritos greco-católicos de Acre, Monseñor Butros Mualen y Monseñor Elías Chacur, además de numerosos sacerdotes y fieles locales. En su homilía, Monseñor Bakuni quiso recordar los primeros días tras su ordenación episcopal, subrayando cómo... Hace 13 años, con motivo de mi ordenación episcopal, me revestí con los ornamentos sobre los que había dibujado su oveja, simbolizando aquella que se había perdido, y se me dijo, eres un pastor y debes buscar a la oveja perdida, y esto es lo que he luchado por conseguir. Continuó expresando su profundo agradecimiento a todos. He experimentado vuestro amor y la abundancia de vuestros corazones, y os doy las gracias de todo corazón. Cuando esté en Líbano, y llame aquí a Haifa, me vendrán ganas de llorar. Os quiero y os conozco a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!